Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas. En medio de los rumores sobre el posible destino de Cristiano Ronaldo desde Portugal le abren las puertas al uso. Hace unas semanas se especuló de un posible regreso de Cristiano al Sporting Lisboa y Hugo Viana, director deportivo de la escuadra portuguesa, no descarta esa posibilidad. Creo que por ahora no se podrá hacer, pero nunca se sabe. Él puede decidir a dónde quiere ir, pero no sabemos el futuro, ha señalado en Ski Sports. Deportivo, Cali y Melgar se enfrentarán por la ida de los octavos de final Copa Sudamericana 2022. Este partido está programado para el día miércoles 29 de junio a las 7 y 30 de la noche, horario de Perú y Colombia. Si te gustó el video, apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video.